El libro es exquisito, bello y doloroso todo al mismo tiempo. ¡Hola a todos los lectores de YouTube y en especial a los de Habla Hispana! Yo soy Jo y estoy haciendo un reto especial, leer un libro de cada país del mundo. Espero que me sigan y disfruten conmigo este viaje. Hoy estamos visitando el país número 18 con el libro Island of a Thousand Mirrors de la autora Naomi Munawira. El libro es exquisito, bello y doloroso todo al mismo tiempo. Está tan bien escrito con sus descripciones impactantes, muchísimas metáforas bien utilizadas, un gran desarrollo de personaje y la novela está dividida en dos partes con dos narradores diferentes, uno de la tribu tamil y otro de la tribu sinjala. En el principio del libro la narradora de la primera parte aún no ha nacido, pero ella misma es la que describe el pasado de su familia, sus abuelos, sus padres, su nacimiento y luego sus viajes a la América con su familia y la razón por la cual se mudan ahí, que es por supuesto la guerra civil en Sri Lanka, que se prolongó desde 1983 hasta 1909. La autora comienza el libro describiendo una Sri Lanka de belleza, de naturaleza, de familia, de olores, de comidas, un lugar ideal para vivir. Realmente la autora te sumerge en la cultura. Luego el libro cambia con la segunda parte, con un narrador diferente, una familia diferente, una vida diferente. Durante la guerra civil detallando familias rotas, vidas, muertes y niños soldados. Anteriormente mencioné en la reseña de madre de Maxim Gorky cómo a menudo veo colores cuando leo libros. Este, a pesar del tema de la guerra civil, era todo color, colores brillantes y soleados, incluso en la segunda parte de la novela donde el tema cubría principalmente la guerra civil con algunas descripciones brutales. Este es uno de esos libros que no quería que terminara. Recomiendo este libro a los lectores que quieren leer sobre política, guerra, familias, muerte y vida en Sri Lanka. Mi único punto negativo de este libro es la cantidad de tiempo que pasé con cada personaje principal. Pero estoy siendo muy quisquillosa. La historia de Yasodhara, que pasó mucho más tiempo en la vida que Saraswati. Este libro está bellísimamente escrito. El desarrollo de personajes es espectacular, con sus detalles, sus descripciones y también debo agregar que eso es una novela debut. Lee y yo le damos a este libro cinco estrellas. ¡Suscríbete al canal!